¡Ey, Empollona, ¿qué haces? ¿Por qué eres así? Bu-buenos días. ¿Buenos días? ¿Puedo sentarme? ¡Venga, siéntate ya y prepara la clase! ¡Ey, hola! ¡Salud! ¡Oh, buenos días! ¿Cómo están esos ánimos? El ánimo, 10 de 10. Acabo de llegar de una fiestuki. Llevo toda la mañana disimulando las ojeras. ¿Se nota? No, parece que no se notan. A su edad, yo salía todas las noches. No me perdía ni una fiesta. ¡Eh, qué tiempos aquellos! Póngame un 10 y salimos cada día, si quieres. Pero no creo que puedas tener un 10 con tus conocimientos. Un máximo, un suspenso. No entiendo. ¿Es que me estás llamando, tonta? No, para nada. ¡Mírame! Vale, la clase ha empezado. Voy a pedir que escupáis los chicles. Si no, ¿qué? Si no, acabarás con el director. No creo que tus padres te pongan muy contentos. No sería la primera vez. Bueno, así mejor... Por fin podemos empezar la clase. Y bien, hoy vamos a hacer un control de física. Espero que estéis totalmente preparados. Sí, he estudiado toda la noche. Ah, sí, más o menos. ¿Y por qué hoy física? Yo pensaba que hoy es como... Como si... Sábado. Aquí están vuestros controles. ¿Cálculo de atracción? Escucha, tú que pareces listo. Dame las respuestas. Si yo las supiera... Normalmente yo suspendo todo. Hay que preguntarle a ella. ¡Qué buena idea! Oye, oye, Empollona. Déjame copiar. No, he estudiado mucho tiempo. Empollona, ¿eres una tacaña o qué? ¿Terminamos las charlas? Per, per, perdone. Oye, oye, a lo mejor podrías preguntarle. Hazle ojitos, como tú sabes. A lo mejor te deja copiar. ¡Clase! Más bajo. Pues vale, pero me debes una chocolatina. Un vagón si quieres. Venga, va. No, he salido. Jolín, qué mal. Hmm, bueno, vamos a probar de otra forma. ¿Pero por qué eres así? ¿Pensáis que soy ciega? ¿Qué es esto? Ya empezamos. Os levantáis cuando queráis. Os copiáis cuando queréis. Hacéis fotos cuando queréis. ¿Pensáis que yo no veo nada? En realidad estamos en un control. Y no habéis hecho nada. Este es el último aviso. Perdonad, por favor. Escribimos. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Prueba a escribir tú misma. ¿De verdad que no sabes nada de nada? No controlo nada de esto. ¿Qué son estos garabatos? Que escriban normal. Bueno, ya entiendo. No molestes. Oye, oye, empollona. Ayúdame, por favor. Enséñame tus respuestas y yo te deberé una. Pídeme lo que quieras. Genial. Ahora escribiré todo perfecto. Ya, toma. Oh, súper. Vale. Es casi el final de la clase. Entregamos las hojas. Pues que usted, como siempre. Suspendida. Yo, suspendida. ¿Cómo? Como siempre. Al menos podría aprender a mirar un poquito. Al menos, ¿qué número de opción está copiando? Ey, empollona. ¿Qué has hecho? Tú, tú me has pedido las respuestas y yo te las he dado. Que tengas otra opción no es mi problema. Y usted tiene un notable. Guau, ¿y yo? Genial. Esto hay que celebrarlo. Y usted, como siempre, un cinco. Como era de esperar. Oh, genial. Vale. Adiós a todos. Ay, se empollona. Ey, tú, ¿qué estás buscando ahí en el teléfono? Yo, yo no busco. ¿Y qué haces? Es, esto es ajedrez. ¿Ajedrez? ¿Pero qué ajedrez? Yo no veo. Aquí solo hay un teléfono. Es ajedrez online. Ajá, online. Incluso en el descanso eres empollona. Déjame ver. No, 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 no. Esto a lo mejor no hace falta. Vale. Pondré el dedo aquí. Hoy creo que me han ganado. Oh, eso era un torneo. Pero... Opa, te está escribiendo un tal Nicola. Oh, oh, qué interesante. Venga, dime que ese es el amor de tu vida. Pero, Jolín. ¿Y a ti quién te escribe? Sí, aquí están como siempre. Bueno, por ejemplo, escucha. Tus padres no son militares por casualidad. Entonces, ¿de dónde sacaron esa bomba? Dios, qué lindo. Yo no diría que esto es muy lindo. Oh, tú no entiendes nada. A ti las chicas no te escriben cosas así. Así que tienes envidia. Yo envidia. No. Oh, otro que escribe. Como de un cuento de hadas, eres muy hermosa y dulce. No estaría mal conquistarte como una visión y tenerte. No entiendo ni la mitad de palabras, pero creo que es algo lindo. Tengo la sensación como si hubiera copiado el texto en lasmejorescitas.com. Además, en verso. Aquí también hay mensajes normales. Me gustas mucho, TQM. Ey, tú, Empollona, ¿a ti alguien te ha escrito un mensaje de amor a...? ¿Pero qué dices? Claro que no. En realidad, sí. ¡Oh, oh! ¿Y quién es el atrevido? Sí, sí. Nos interesa. Venga, cuéntanos. ¿Pero qué contaros? Ah, seguramente es ese Nicola que te ha escrito. Pues, él me ha escrito, pero no os lo voy a contar. Venga, trae aquí el teléfono. ¡Ey, dámelo! Algo así. ¡Ey, dame! ¡Oh, oh! No nos has mentido. Aquí Nicola le pone que dar para una cita. ¡Guau! ¿Una cita? ¿Vas a ir...? Pues, no lo sé. Irás. Escucha, venga. Vale, nosotros te ayudamos a prepararte para la cita y tú nos ayudas con los controles. Hasta el final de curso. ¡Oh, oh! Bueno, vale. Ok. Sí, no será nada fácil. Vale, tenemos que mostrar que molas y eres la más guapa de la escuela. Después de mí, claro. ¿Yo? ¿Guapa? Pues vale, entonces empecemos. Vale, para empezar tienes que cambiar tu estilo. Ir con esas cosas no es de estilo. ¿Qué? Pero si son muy modernas. Me las ha regalado mi abuela. Está claro. Espera aquí. Voy a ver en la sala de trajes de la escuela. A lo mejor encuentro algo. Pero, ¿qué es esto? ¿Quién se siente así? Si vas a vigilar tu postura, te vas a sentir más segura de ti misma. Venga, ponte recta. Eh, pues vale. Aquí tengo algunas cosas. Te va a quedar muy bien. Mira, ¿qué te parece? No es demasiado brillante y corto. Póntelo ya. ¡Guau! Solo guau. Estás tan guapa. No tengo palabras. Sí. Gracias. Escucha, me parece que tienes que trabajar en tu forma de andar. Prueba pasearte. Oh, no. Para. Vamos a trabajar tu forma de andar. Mira. La espalda recta. Ajá. ¿Así? Sí, sí. Así está bien. Ahora la cabeza alta. Caminas con seguridad. Lo más importante, con seguridad. Ajá. Entiendo. Casi ha salido bien. Esto ya está mucho mejor. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya me puedo ir? Por supuesto que no. Vale. Eh, vamos a soltarte el pelo. No. Mira, así está mucho mejor. Quítate las gafas. Exacto. Así mejor. Pero igualmente falta algo. Eh, a lo mejor ponerme la americana que me ha regalado mi abuela. Dios mío, Sonia. A lo mejor podrías maquillarla. Mira qué cosmética más chula que tienes. Exacto. Ahora te vamos a hacer una maratón. Es todo. Ahora estás lista. Alucina. Qué guapa estás. Jolín. Escucha. Quizá yo también te invitaría a una cita. Hoy, gracias. Guarda la lengua. Escucha. Todos los chicos ahora son tuyos. Todos alucinarán. Por cierto, ¿es hora de irte a tu cita? Es ya muy tarde. Es muy pronto. Bueno, entonces me voy corriendo. Hoy, pero si ahora tenéis la repetición del control. Bueno, os voy a dejar todos mis apuntes. La profesora permite utilizarlos durante los controles. Una idea perfecta. Y por cierto, buena suerte. Gracias. Vale. Ahora tú y yo podemos hacer un control normal. Eso, seguro. Ajá. Entendido. Aquí. Así. Así. ¿Qué tal el control? Estoy en shock. Los dos son sobresaliente. Gracias. ¿Lo veis? Qué bueno es ser amigos de la empollona y no copiar a escondidas. Sí, sí. Eso ya lo hemos entendido. Por cierto, ¿qué tal ha ido tu cita? ¿Os imagináis? Él me escribió por error, pero cuando me vio, se olvidó de todo. ¿Cómo que se olvidó? Quiero decir que todo bien. Me regaló flores y me invitó a un helado. Entonces, todo bien. Por cierto, ¿por qué no vamos a comer juntos un helado? Y tú nos explicas todos los detalles. Oh, sí. Además, comimos helado de fresa. Y además, le gusta a Harry Potter, como a mí. ¡Uy, me he olvidado las flores! Chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like y no os olvidéis de suscribiros al canal. ¿De verdad piensas que podrás obtener un dos? ¡Uy, diez! ¿Qué es? Un, dos. Sonia, venga, céntrate. No entiendo. ¿Tú qué quieres decir? Aquí hay unos normales. No, en realidad... No, 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 no.